Bien, unas dudas que me gustaría que el doctor Santos nos ayudara a resolver. Sin duda yo preferiría que acá fueran las víctimas quienes tuvieran voceros que los pudieran representar en el Congreso en lugar de voceros de los victimarios y de los delincuentes. Pero me gustaría que me aclarara, doctor Santos, acá el articulado dice podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto. Es decir, tendrá facultad para hacer proposiciones, tendrán iniciativa legislativa frente a los proyectos que se discutan, podrán citar, tendrán la facultad de citar a funcionarios del gobierno, porque las únicas facultades de los congresistas no son la voz y el voto. Es decir, los congresistas tenemos un poder derivado del pueblo para representarlos acá que, digamos, supera estas dos facultades. Entonces yo quiero que usted me resuelva por favor esa duda y frente a los recursos necesarios para el funcionamiento y trabajo estos recursos se equipararán con los que hoy cuentan los congresistas que tienen una representación legítima del pueblo colombiano de cuánto estamos hablando, que el gobierno nos responda esto. Así que le agradezco, doctor Santos, si nos ayuda a resolver estas dudas. Gracias.